Bien, ¿qué tema el programa de hoy? Por favor, le pido por favor que se quede 30 minutos. No se vayan porque cuando digamos el título, ¿cómo están? Acá estamos medio debatiendo. ¿Será que van a escuchar un programa? Está medio fuerte, pero que todos necesitamos. Así es. Bien, bien, señor, señora, gracias que nos acompañe usted cada semana con esto que es en pocas palabras. Queremos fortalecer la familia porque creemos que la familia es la más preciada y valiosa posesión de nuestras vidas. Y siempre me acuerdo lo que estudiábamos en la escuela, que es el núcleo de la sociedad nos enseñaban. Y tanto nos repitieron eso, tanto se enseña hasta hoy, sin embargo, el núcleo se está queriendo dejar de lado. Bueno, quiero compartirle una vez más, Silvia, a todas las de la audiencia, nuestra definición de éxito. En realidad, mi definición, que después la hicimos juntos. Nuestro logo. Exactamente. Eso es así. Nosotros definimos, en mi caso, yo defino el éxito de esta manera. Ganarme la aprobación, el respeto y la admiración de las cinco personas que más amo en el mundo. Eso es para mi éxito. Y en este caso sería vos, en primer lugar, mi esposa, y vos mi esposa y mis cuatro hijos. Si yo puedo llegar a casa, ya sea llegue en moto, porque no tengo otra cosa, o caminando, y cuando llego y abro la puerta, vos me recibís a mí, me das un abrazo y me decís, qué lindo que viniste, mi amor, te hice un mate, o vamos a tomar juntos un mate. Estoy feliz que llegaste a casa y mis hijos salen al encuentro y se me prenden por las piernas y me abracan y me dicen, papi, qué lindo que estás en casa. Yo quiero ser como vos cuando sea grande y que mi esposa me diga, estoy orgullosa de vos y estoy orgullosa de llevar este anillo que me une a vos. Para mí eso es éxito. Claro. Sin importar el tipo de auto o la marca de auto que maneje. Poder tener un nido que sea nuestro lugar de refugio. Claro. Porque tenemos, Silvia, en nuestra sociedad hoy, muchas personas que conquistan el mundo, conquistan empresas, conquistan muchísimas cosas, pero cuando llegan a la casa, la gente lo mira así, ah, llegaste. Así como diciendo, ¿y qué me importa? Mejor si no llegabas. Exactamente. O si venías un poco más tarde. Exactamente. Entonces, para mí el éxito es ganar esa aprobación porque no está en el tamaño de tu billetera, no está en el tamaño de tu cuenta bancaria. El éxito radica en el éxito interno del corazón y en el éxito familiar que yo tenga. Y que nuestro hogar sea un lugar donde todos quieran volver, donde cada día, cada momento, que dé muchas ganas de volver a casa. Lo cierto es que quizás hoy, vos mirás, yo la verdad que no tengo ni mi esposa, no quiero saber nada de mí, mis hijos, todo, escuche esto, es revertible o reversible, me voy a llamar. Usted puede volver a rehacer esas relaciones perdidas. Bueno, pero ¿cómo hago ya? Volver a empezar. Claro, mi esposa se fue, se casó con otro, mis hijos ya se fueron, no interesa. Usted puede aplicar una fórmula mágica, no sé, me gusta la palabra mágica, me complica, una fórmula que no falla, voy a decir. Que no falla. Una fórmula que tiene mucho poder. Infalible. Exactamente. Y hoy se la quiero compartir. Esa fórmula que más allá de lo que haya pasado, quizás te casaste dos veces ya, quizás tus hijos se fueron para allá, no importa. Pero usted puede volver a recuperar el corazón de ese hijo que se fue. Entonces ahora viene el tema que vamos a hablar hoy, el título, que es ¿cuántas veces debo perdonar? Exactamente. Con un gran signo de pregunta. Y te voy a dar la respuesta al mismo inicio de este programa. Al mismo inicio. A ver, ¿cuántas veces debo perdonar? Escuche, esta es la pregunta, es ¿cuántas veces debo perdonar? Y te voy a decir la respuesta ya mismo ahora. Ah, qué bueno. Sí, sí. Es rápido. Al iniciar el programa. Pero igual que dice ahí, ¿eh? Sí, sí. La respuesta a esta pregunta es muy sencilla. Todo depende de qué tan feliz querés ser. Esa es la respuesta. Vos decidís perdonar una sola vez, ok, hasta ahí va a ser tu felicidad, tu paz, tu salud, tu bendición. Y escuchá lo que dije. Dije paz, salud y bendición. Si vos decidís, no, 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 para un poquito. Ya te perdoné una vez, o ya te perdoné dos, tres veces, hasta acá vamos, ¿eh? Ya no más, ok. Le pusiste el límite a tu prosperidad, le pusiste el límite a tu salud. ¿Por qué razón? Un pequeño grupo de personas reducido, eran unas 15 personas. Y justamente estábamos hablando de la autoestima y cuán ligada está la autoestima a nuestro desempeño emocional, el laboral y en cuanto a las relaciones. Y cuanto la falta de perdón repercute hasta en la autoestima y en la manera en que me relaciono con las demás personas. Y cuando estaba dando esta charla empezamos a hablar acerca del tema de la libertad que trae el perdón. Y me llamó la atención, Silvia, de que casualmente las personas que, porque era un instituto para obesidad. Ajá. ¿Entendés? Para bajar de peso. Claro, era un lugar donde estaban trabajando para bajar de peso, era una charla sobre la autoestima. Y de qué manera hasta la falta de perdón incluye en la manera que como y en la obesidad que tenían. Porque cuando empezamos a hablar, yo le empecé a decir que muchas veces el cuerpo... Te pasa la boleta. Exactamente. El cuerpo va a exteriorizar el daño que tengo en el corazón y en el alma. Al estar herido acá adentro, yo de alguna manera quiero hacer callar esas voces que me gritan ese dolor que tengo. O drogándome, o tomando, o quizás comiendo es como loco. Sí. Acostándome con cualquier cosa que se mueva. Es como que me vuelvo obsesivo en algo. Exactamente. Que me permite tapar ese dolor, esa tristeza y esa angustia, esa falta de perdón. Ahí le diste la tecla. Entonces, ¿qué pasa? Hasta subo de peso porque tengo un dolor tan grande que me ocasiona tanta ansiedad y que quiero taparlo de alguna manera, callar ese dolor y adquiero comportamientos destructivos, compulsivos. Y otros bajan de peso. Claro, exactamente. Con el tema de la anorexia, la bulimia. Cuando empecé a dar esta charla, le llevé hacia el punto del perdón. Qué tremendo. A mí me llamó la atención porque eran 10 personas más o menos y todos empezaron a ser exactamente. Y quiero que piense ahora, ¿con quién tenés problemas? Yo me sorprendí porque la mayoría me dijo con mamá, con papá, con mi hermano, con mi ex marido, con mis hijos y personas muy allegadas. Que en realidad, y esto es lo más triste, Silvia, la mayoría de las personas con las cuales tenemos los más grandes conflictos no son las que vienen en la China o en la Rusia o en el planeta Marte. Son los más cercanos. Ahí los de tu círculo íntimo. Mis próximos. Entonces, vuelvo al tema. Escúcheme, por favor, señor, señora, preste atención ahora a esto. La pregunta es, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Cuántas veces? Exactamente. La respuesta es esta. Y bueno, todo depende de cuán feliz querés ser. Así es. A veces hay muchos dramas de la infancia, ¿no? Cosas que pasamos que realmente, por ejemplo, ni siquiera tuvimos la culpa. Así es. Y nos generó tanto odio, tanta falta de perdón y vivimos toda la vida reprimiendo eso. Capaz que hasta ni nos queremos acordar. Está bajo la alfombra, pero tenemos un odio y una falta de perdón impresionante. Así es. Dije yo que la falta de perdón te va a quitar la paz, dije la salud y dije la prosperidad. Y Jesús cuenta acá una parábola de dos hombres que tenían, en realidad, una persona que debía mucho dinero a un rey y que es perdonado, porque este deudor le pide perdón. Y él sale afuera de la entrevista con el rey y se encuentra con un concierro que le dio una pequeña azufla de cifra de dinero y lo agarra por el cuello y dice, pagame lo que me debes. Y este hombre que había sido perdonado dijo, no, no quiero, te vas a la cárcel. Lo mandó a la cárcel y el rey se entera y lo vuelve a llamar. Y dice, yo te perdoné toda aquella gran deuda y vos no fuiste capaz de perdonar esa miseria a tu consiervo. Ahora me vas a pagar lo que me debes. Y dice que lo echó en la cárcel a los verdugos hasta que pague toda la deuda. Y Jesús dijo algo semejante y dijo después, así mi Padre Celestial hará con ustedes si ustedes no perdonan. Por eso hay mucha gente cifra que no prospera. Los verdugos de los cuales habla Jesús aquí son demonios. Los verdugos tenían una sola misión, ¿cuál era? Torturar a las personas. Cuando yo no perdono, usted está permitiendo que esa falta de perdón sea como la carne podrida para las moscas. Si vos querés juntar moscas, sencillo, tira un kilo de carne podrida ahí en tu patio. Y seguro que vienen. Y a los minutos vas a tener un enjambre de moscas volando sobre la carne. Bien, lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros no perdonamos y tenemos aquí abrigado esa falta de perdón, esa falta de perdón, ese pecado de falta, porque es un pecado, es un pecado, se convierte como la carne podrida pero para los demonios. Y vienen los verdugos, que habló Jesús ahí, y caen sobre tu vida y empiezan a torturarte en tu salud, empiezan a torturarte en tus emociones, en tu matrimonio, empiezan a torturarte en tus finanzas y entonces perdés la paz, la prosperidad, la bendición de Dios. Hay mucha gente muy escéptica con esto de los demonios. Creen que estás hablando de una película de terror. ¿Pero es así o no? Bueno, en realidad si usted no cree en el diablo, tampoco puede creer en Dios. Ahí está. Porque entonces este libro sería una mentira. ¿Por qué razón? Porque Jesús no solamente lo describió, sino que habló con él, se enfrentó con él. La Biblia está llena de pasajes donde se enfrentó con él. ¿Y pudiste ver alguna vez una persona que te diste cuenta que no perdonó y que estaba muy influenciada por el enemigo, por esos verdugos? Totalmente. Lo vemos prácticamente a diario. Personas que están atadas y no pueden prosperar en su vida. No saben por qué. Y no saben por qué. Enfermedades que no se sabe por qué. Exactamente. Te vas al médico, le decís, mira, no sé qué me pasa, yo siento que me muero. Y la persona no tiene nada. Intentos de suicidio. Ataques de pánico. Ataques de pánico. Depresión. Depresión. Son todas cosas que manifiestan que aquí dentro del corazón hay un problema. Entonces, si usted se aferra a la ofensa, usted no va a poder ser libre, no va a poder prosperar. Es más, y acá viene siempre, hablamos de matrimonio y familia. Y esto es muy terrible. Vivir con una persona, escuche ahora, atención acá. Vivir con una persona que no perdona es una tortura porque se va a arruinar la vida a esa persona y te va a descomponer la vida a vos también. O sea, es como que le hacemos la vida miserable a los que nos rodean cuando no perdonamos. Si vos no perdonas, te arruinas vos tu vida y me arruinas a mí y a nuestros hijos. Por eso es que yo, si usted tiene una persona, ya sea un ser querido, hijo o cónyuge o papá o mamá que no perdona, usted no puede decir, y ese es tu problema, ella es rencorosa y que ella se le... No, 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 me estás trayendo un daño a mí porque vos estás trayendo demonios sobre nuestra casa. Estás trayendo amargura. Entonces la Biblia dice, tengan cuidado que no brote ninguna raíz de amargura. Dice que contamine a muchos, dice el libro de Hebreos. ¿Qué pasa? Cuando una persona no perdona, se amarga y es como las raíces que usted no ve. Claro, pero están ahí. Pero están ahí abajo y se van metiendo y de repente te levanta la vereda allá, a tres metros te levanta la vereda. Cada vez más profundo. Claro, y te revienta la vida por acá y por allá y entonces yo no puedo prosperar. Y cuando no perdono, o sea, yo pido perdón al Señor, perdono, suelto eso y también tengo que hablar con la persona si está, si no está. ¿Cómo tengo que hacer con esa persona que estoy perdonando ahora? Así es. Mira, es muy importante que si usted de pronto tiene a alguien a quien perdonar, por ejemplo, alguien que te ofendió terriblemente. Te voy a dar una fórmula hoy, cómo hacer para solucionar y quiero que me presten mucha atención ahora. Supongamos que tu suegra te dijo algo, ¿verdad? Y te lastimó tu suegra. Te hirió realmente y produjo una herida terrible acá en tu corazón. Y no la podés ver. Entonces, ¿qué vas a hacer vos? Vas a ir a la casa de tu suegra y le vas a decir, suegrita linda, yo te quiero pedir perdón. O sea, que yo tengo que dar el primer paso. Sí, yo te quiero pedir perdón. Y tú suegra, y vos vas a decir, pero ¿cómo yo le tengo que pedir perdón? Si ella me lastimó. Si ella me lastimó. Claro. Bueno, te voy a decir, ¿cómo es eso? Vos te vas y le pedís perdón, no por la herida que ella provocó o por lo que ella hizo, sino que vos le vas a pedir perdón por la reacción que ocasionó en vos la herida que te hizo. Por ejemplo, le podés decir, mira, suegra, te quiero pedir perdón porque yo estuve enojada contigo, le podés decir. ¿Entendés? Porque lo que ella te hizo provocó enojo. Ese sentimiento que me fue matando, ¿no? Claro. Entonces yo pido perdón no por la ofensa que ella causó, sino pido por mi parte del problema. Ella me ofendió, pero yo me enojé y la odié. Entonces yo te odié realmente, suegra. Yo te ofendí. Yo sentía mucha bronca. Claro. Y hoy te quiero pedir perdón por eso y quiero bendecir tu vida y quiero que me bendigas. ¿Qué es bendecir? Quiero que hables bien de mí. Quiero soltar eso. No quiero sentir más eso. Porque gracias a vos, querida suegra, tengo hoy a mi tremendo marido, por ejemplo, o mi tremenda esposa. Que si no fuera por tu vida, no tendría la bendición de estar casado. Entonces yo asumo mi parte del problema. Si la otra persona te dice, y sí, yo también te quiero pedir perdón porque yo también te ofendí. Fantástico. Mejor. Si no dice nada, ok, no hay problema. Yo ya ahí termino ya. Pero yo me deshago el problema y en ese momento desautorizo a los verdugos que habían venido sobre mi vida. Entonces perdonar es soltar. Soltar. Yo suelto algo que me está matando. Exactamente. Muchas veces compartí esto y creo que amerita contarlo otra vez, que cuando los romanos querían condenar a alguien, ellos no lo mataban de inmediato así, porque para ellos era muy fácil. Claro, que sufra era la cosa. Cuando había un río que hizo algo grave, lo desnudaban a la persona y lo enliaban con un muerto. Lo ataban con un muerto. Le ponían la espalda a un muerto y lo tiraban al calabozo. Así es. Entonces, ¿qué pasaba? El hombre que estaba muerto, obviamente, empezaba a descomponerse y por contacto con el vivo empezaba a comer la carne del vivo también. Y el otro se descomponía en vida. Qué tremendo. Una cosa horrible. Es impensable lo que ellos hacían, los haces de la tortura. Y finalmente moría también el otro. Entonces, yo quiero decirte algo. Cada vez que usted tiene una ofensa con alguien y usted no perdona, usted ata un muerto a su espalda y anda por la vida queriendo amar. Y tú vas a poder. No se puede porque estoy... Yo tengo ese muerto, ¿verdad? Traigo mi muerto que es, no sé, mi cuñado que lo odio y lo traigo acá. Mi cuñado, ¿no? Ese lo amo. Es espectacular. Un pan de Dios. Lo meto a una persona aquí atrás y me voy y me acerco contigo y quiero amarte. Y cuando me acerco me va a decir, ¿qué te pasa? Claro. Tenés un dolor que apesta. ¿Por qué? Porque mi alma está herida y entonces esa misma descompostura que tengo encima del alma... Claro, la gente misma me va a rechazar. Nadie se va a querer estar al lado mío porque estoy oliendo a muerto. Exactamente. Tu carácter se va a resentir. Y quiero decirte algo. La persona que está herida, todo el tiempo anda buscando a quién... ¿A quién herir? Ahí está. Claro. Y todo el tiempo anda buscando a quién facturarle el dolor que lleva adentro. Que sufra como yo sufrí. Por eso, vuelvo a la pregunta. Si usted recién se suma al programa, ¿cuántas veces debo perdonar? Y es muy fácil. ¿Cuánto deseo ser feliz? Así de mucho debo perdonar. Y esa misma pregunta la hicieron los discípulos a Jesús, ¿no? Exactamente. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Exactamente. Pedro, que unos minutos antes había dicho una revelación tremenda y le dijo, tú eres el Cristo. Y Jesús le alabó. Dijo, Pedro, esto no te lo dijo, hombre. Qué capo que sos, Pedro. Se lo que reveló Dios. Y Pedro quiso saltar y quedarse bien. Y dijo, y hasta siete veces, Señor. Y Jesús le miró así y dijo, no, no, para un poquito. Pedro, te equivocaste re mal. Setenta veces siete por día. O sea, estamos hablando de cuatrocientos noventa veces. En realidad no estaba diciendo. Por día. No estaba diciendo esto, que lleves un control. Claro. Van trescientos, van cuatrocientos, van cuatrocientos ochenta y nueve. Cuatro noventa. ¡Bum! No, no se refería a eso. Lo que decía él, que tenés una actitud constante de perdón sin llevar la cuenta. Porque es imposible contar. Vivir con una actitud de perdón. Ahí está. Cuentas al día. Cuentas al día. Porque como dice el libro de Hebreos, tengan cuidado que no se amarguen, dice. Tengan cuidado porque la falta de perdón produce amargura en el alma y contamina a todos. Y que no se ponga el sol. Ahí está. Sobre tu enojo. Esto es muy terrible porque no nos damos cuenta. Fíjate que la Biblia dice raíz de amargura. Lo dice árbol de amargura. Lo dice otra cosa. Dice raíz. ¿Por qué razón? Porque nadie lo ve. Está ahí debajo escondido, pero de repente rompe el suelo, te rompe la casa, te rompe la vereda. Cuando menos pensamos. Exactamente. Y sale esa raíz y descompone relaciones, descompone. Hay iglesias que han sido destruidas por falta de perdón. Familias. Familias, matrimonios, empresas, organizaciones. Y generalmente esas raíces salen también cuando estamos en una situación de crisis. Algo que nos desestabiliza, entonces sale nuestro interior. Claro. Obviamente. Ahí está. Entonces yo hoy he aprendido esto, después de unos años, cada vez que me encuentro una persona muy conflictuada, que todas tenemos. Y usted tiene una persona que usted le dijo quizás una pequeña cosita y explotó así. Y ¡buah! Una bomba. Una penda, le dije. Está herido. Está muy lastimado. Entonces vos le tocas un poquitito, ¡bum! Revienta. ¿Por qué razón? Porque hay una herida que está abierta. Algo está pasando en su interior y también es bueno que veamos eso. Si una persona reacciona tan mal con nosotros, entonces ver qué está pasando, qué le pasó, qué habrá atrás en esta historia. Exactamente. Y no reaccionar nosotros de la misma forma, sino tratar de empatía. A eso iba. Cuando usted tiene una persona en su entorno que está muy conflictuada, obviamente tiene un problema con falta de perdón. Hay algo ahí adentro que está lastimando y está... Y por más grande que sea, por más terrible que sea nuestra situación, lo que pasamos, que nos llevó a no perdonar, a tener tanto odio y bronca, no importa cuál sea la situación, igual puedo perdonar. Bueno, fíjate, vuelvo a repetir, Silvia. Es muy sencillo. Si querés ser feliz, no hay otra manera. Y ser libre, ¿no? Exactamente. Yo no puedo decir, no puedo perdonar. Porque si entonces, si digo no puedo perdonar, estoy diciendo no quiero ser feliz. Quiero morirme como un desgraciado, no quiero prosperar, quiero morir enfermo y quiero morir sin paz. Porque es imposible tener estos tres ingredientes en la vida, prosperidad, paz, felicidad y salud, si yo no suelto y no saco eso. Es muy sencillo. Entonces, no es que no puedo, es que en realidad no quiero. Pero ¿por qué muchas veces no pueden las personas perdonar? Porque, bueno, confunden el perdón con el olvidar. ¿Ok? Claro, perdonar no es olvidar. No, exactamente. A mí una vez me creó un conflicto teológico esto, porque dice la Biblia que Dios va a olvidar nuestras rebeliones. Y yo dije, ¿cómo a Dios se le puede olvidar algo? Dios no puede olvidarse nada. Entonces, me di cuenta que cuando habla de olvidar, lo que él está diciendo es, él ya no las va a traer a memoria. No las trae más a luz. Exactamente. Entonces, cuando yo perdono, es decir, ok, cierto, sí, me lastimaste, pero yo te perdono. Ya está. Y ya no vuelvo a mencionar ese asunto. Eso ya está muerto. ¿Cómo sé que perdoné realmente? Porque yo puedo bendecir a la persona. Bendecir. Sí, porque muchas personas dicen, ok, yo te perdono, perfecto, pero no te vayas a cruzar en mi camino. Claro. Es como que tenemos una herida que sanó, ya está solo la cicatriz, ya no me duele más. Claro. Pero quedó la marquita esa, pero no me duele más. Nunca te vas a olvidar del evento. Claro. Eso va a morir contigo. Pero no te duele más. Claro. Pero entonces, Dios va a traer la sanidad. Entonces, ¿qué yo hago? Como preguntaste recién, ¿cómo puedo saber que soy sano? Que perdoné. Claro. En primer lugar, ya no me duele. Y en segundo lugar, yo puedo no solamente perdonar a esa persona, sino que puedo bendecirla. Hablar bien, porque bendecir es hablar bien. Exactamente. Yo te perdoné y yo oro al Señor para que te vaya bien en la vida. Y si usted no ora por esa persona para que le vaya bien, déjeme decirle que usted aún no perdona. Claro. Ahí está. Porque decir, yo te perdono, pero salí de mi camino y espero que no te cruces nunca más conmigo, eso no es perdón. Al contrario, creo que peor es. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fíjate, Silvia. Vamos a tomar el ejemplo de Jesús. Y acá tenemos que aprender. El mejor ejemplo, ¿no? Aprender a perdonar como él. Bueno, usted en esta semana, estoy seguro que va a tener un evento con alguien que le va a ofender, lastimar, ladrar, no sé. Algo. Algo. Va a pasar. Hágalo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Jesús estaba en la cruz colgado. Y como quisiera leer el texto este, porque no se nos va al tiempo. Cuando él estaba en la cruz colgado y lo estaban clavando, lo estaban ahí haciendo de todo. Y Jesús dice, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Qué manera? No hay un ejemplo mejor. No hay, no hay. Entonces, cuando la persona le está lastimando y sos una rata de dos patas y te grita, usted aquí en su corazón adentro dice, yo te perdono. No le diga porque más en ese momento va a reaccionar peor. No es el momento. Claro. Pero entonces usted cierra sus oídos y usted tiene que darse cuenta que en ese momento fue el mismo diablo que puso esas palabras en la boca de tu esposo, de tu esposa o de tus hijos. Porque mi esposa quizás no va a decirme eso. Porque también el diablo, el enemigo está dispuesto y listo para destruirlo. Ese es su objetivo. Exactamente. Mira Silvia, una persona herida constantemente va a estar ofendiendo y lastimando y va a ser un instrumento del diablo para maldecir a su propia casa. Si usted no perdona, usted tiene una puerta abierta y tiene un, escuche esto, un cable que se conecta con su lengua al infierno. Así es, qué triste, ¿no? Escuchá lo que estoy diciendo. Cuando yo no perdono, el diablo tiene un escáner directo a mi lengua, un cable directo, para cuando yo me enojo, decirle rata, decirle basura. Tal cosa. Y te manda señales a tu lengua para que vos empieces a soltar. Lo peor. Empiezas a bendecir a tus hijos. A maldecir. A maldecir a tus hijos, a tu marido, a tu esposa, a tus seres queridos. Y después decís, pero ¿cómo pude decirle tal cosa a mi esposa? Y entonces te vas, tres días después, mi amor, perdóname por lo que te dije. Yo te dije que vos eras tal cosa. ¿Y tu esposa qué va a hacer? Ok, te perdono. Pero acá queda muchas veces el dolor. Pero me lo dijiste. Y si esa persona aún no aprendió a perdonar, va a tener un grave problema. Y a veces no es una vez miles y miles y miles de faltas de perdón. Imagínese cuántas raíces estamos abajo acumulando y entonces estamos como estamos por eso. Punto número uno. ¿Cómo perdono? Como Jesús. Como Jesús. ¿Cómo Jesús perdonó? Inmediatamente. Ahí está la cosa. Inmediatamente. Inmediatamente. Jesús mientras lo estaban clavando, escupiendo, maldiciendo, dijo, perdónalo Señor, ya los perdonó. Perdónalo. Y ya oraba por ellos. No ponerme a masticar eso de noche, ¿no? Porque decimos, vamos a la cama y empezamos otra vez a... El problema es que cuando usted nos perdona, inmediatamente empieza a surgir otro problema que se llama el resentimiento. ¿Y qué es el resentimiento? Usted empieza a resentir o vuelve a sentir lo que sintió hace 20 años atrás ya. Imagínate. Y usted empieza a acumular el resentimiento, después te lleva a odiar. El odio te lleva a planear ideas de venganza y la idea de venganza muchas veces usted ve cómo es posible que el tipo este haya destruido a la persona. Y entonces si la ofensa del uno fue de uno a diez y fue en grado dos, la venganza va a ser siempre el doble. Va a ser grado cuatro o grado seis. Ay, ay, ay. Y cada va a ser peor. Porque la venganza nunca le da lo mismo. Siempre da más. Así que terrible, terrible, terrible. Bueno, definitivamente hoy es el mejor día para perdonar. Estamos vivos, estamos respirando. Es la oportunidad que Dios nos da para pedir perdón, para perdonar. Pedir perdón a Dios primero. Bueno, tenemos que perdonar en tres direcciones. Primero, yo tengo que ser perdonado por Dios para poder perdonar. Así que diga conmigo, Señor, perdoname a mí en primer lugar. Señor, perdoname a mí en primer lugar. Exactamente. Después, tengo que perdonar a todos los que me ofendieron. Tengo que perdonar a todos los que me ofendieron. Tercero, escucha esto. Yo debo pedir perdón. Yo debo pedir perdón. A los que yo ofendí. A los que yo ofendí. Porque no nos hagamos santitos. Así es. Vos tenés cara de santita, pero habrás ofendido a un montón de gente. Seguro. Incluyéndome a mí también. Claro que sí. Sí, nos ofendemos muchas veces. Y en cuarto lugar, escuche, yo debo perdonarme a mí mismo. Ahí está. Perdonarme a mí mismo. Muchas personas fueron ya perdonadas por Dios, pero no se perdonan a sí mismo y viven una vida miserable. Este tema da para hablarlo un año completo. Entonces, termino acá. ¿Cómo era la pregunta que hiciste? ¿Cuántas veces debo perdonar? Y cuán tan feliz querés ser. Así de mucho tenés que perdonar. Si quiero ser feliz, tengo que perdonar. En el momento, como dijiste, hasta aquí, hasta ahí rayaste la ganchita y dijiste, hasta aquí quiero que Dios me bendiga. Ya no más. Y vivir una actitud diaria de perdón. Así es. Gracias por su sintonía. Dios le bendiga. Esto es, en pocas palabras, queremos fortalecer la familia. No se olvide que su familia es lo más precioso que usted tiene en el mundo. Así es. Invierta tiempo en ella. Bendecimos tu casa. Bendecimos tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu finanza y todas las áreas de tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Pocas palabras. Pocas palabras. Pocas palabras. Pocas palabras. Gracias por ver el video